Demostraremos el valor de la hipotenusa para todo triángulo isorrectángulo, que sea rectángulo y que tenga sus catetos iguales. Partiendo del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, la hipotenusa es nuestra incógnita. Sería igual entonces a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es el primer cateto, más a al cuadrado, que es el segundo cateto. Nuestra hipotenusa va a ser igual entonces a, si tenemos dentro de la raíz dos veces la misma expresión, sería la raíz cuadrada de 2a al cuadrado. Aplicando propiedades de raíces, sería la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de a al cuadrado. Por último entonces, la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2 por a, debido a que aquí en la raíz se cancela la raíz con la potencia. Por ello, siempre, para todo triángulo isorrectángulo, la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2 por a.